Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy estamos con el segundo y último episodio del demo de Pokémon Sun y Moon Muchos me preguntabais, ¿cuántos episodios va a tener la serie? ¿Cuántos? A ver, esto es un demo, o sea, el demo es muy cortito El juego no sale hasta dentro de un mes, así que tranquilos, cuando salga el juego completo haremos una serie Pero ahora mismo son solo un par de episodios sobre el demo que ha salido Otra cosa que me habéis preguntado muchísimo todos es, ¿cuándo va a haber otro vídeo de Pokémon GO? Tranquilos, esta semana ya avisé que va a ser la semana de Halloween, así que no va a haber vídeos de Pokémon GO Después de la semana de Halloween ya volveremos a jugar No pasa nada, como siempre digo, mi canal está basado en la variedad, en que haya muchas cosas y muy distintas de vez en cuando Y la semana de Halloween es la semana de Halloween, va a haber vídeos de terror, de miedo y de cachondeo Y ahora sí, vámonos con el segundo episodio del demo de Pokémon Sun y Moon Que tengo el hype, o sea, que me sale, me sale así Si lo recordáis, la última vez que lo dejamos estábamos con el profesor Kukui haciendo el reto Tengo que encontrar algunos Pokémon que están en las cuevas por aquí, a ver, ¿sí? ¿Notas la presencia de un Pokémon? ¿Quieres encender el Pokévisor? Sí, sí, a ver, ¿qué podemos ver? Uh, uh, puedes cambiar el ángulo de la cámara con el botón deslizante ¿Vale? Prueba a observar el mundo desde distintas perspectivas Pulsa el botón R en el momento justo para capturar Puedes sacar hasta 6 fotos por carrete Uh, madre mía, madre mía, madre mía Que es que además mueves con la cam... o sea, con la consola A ver, a ver, a ver, te voy a sacar una foto, ¿eh? Te voy a sacar una foto Ahí te va Y ahí está, tenemos que sacar fotos a 6, 6 en total O 4, 4 creo que eran Yang Mo, oh, se ha asustado y se ha balanzado sobre ti Uh, madre mía, combate al canto nada más empezar otra vez Eh, pero sí, el primer episodio para aquellos que se lo perdieron Era más, o sea, llegamos a Lola Y conocimos a Tilo Al profesor, uh, cuidado, ¿eh? Eh, hicimos algunos combates contra, pues, eh Por ejemplo, los de la banda Skull y tal Así que, os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto Vamos a ver qué puedo hacer Creo que voy a utilizar el golpe aéreo contra el Yang Mo A ver, que el ninja Revienta Ahí, muy bien Bueno, no ha estado nada mal A ver qué me hace Me ha dado un golpe, pero no me quita casi nada Tiene nivel 26 Ya os digo también, ya jugaré Vamos a echarle un Shuriken de agua Eh, ya jugaré después cuando salga la serie con el tema de las cámaras Como sabéis, hay dos cámaras O sea, hay dos pantallas en la Nintendo DS Cuando se trata de un juego como Pokémon En una controlamos las cosas que hacemos Como elegir los ataques y todas esas cosas Y en otra vemos lo que está ocurriendo como en el juego clásico Eh, no hay mucho que os estéis perdiendo de la pantalla secundaria Y en la mayoría de casos está negra Es decir, yo os enseño, ¿no? Aquí, por ejemplo Veis que ahí está el juego Y ahora mismo está en negro Solo se enciende cuando estamos en combate Y es solo para elegir los ataques Así que no sé si la voy a poner o no Ya veré, lo decidiré Eh, pero todo lo importante y lo interesante Está en la pantalla principal Eh, muy bien Has conseguido sacar tu primera foto Dice Kukui Ay, perdona Había olvidado comentarte un pequeño detalle Los Yang Mogo son un poquito ariscos Y valoran su privacidad, ¿sabes? Si te pones a sacarles fotos Es posible que no les haga demasiada gracia Y se abalancen sobre ti Muy bien Este es el tipo de información Que está genial recibir una vez Que ya se te ha echado de encima un dragón Genial Encima son de tipo dragón Así que son algo durillos de pelar Gracias, profesor Siempre velando por la seguridad de tus niños, alumnos Pero, eh Tienes a tu Greninja y a mi Pikachu Nada de lo que preocuparte Bueno, te quedan tres más para superar la prueba ¡Hala! A sacar fotos Vamos Hay que encontrar otros tres Así que A ver que Uh, he notado la presencia de otro Pokémon Sí, 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 sí Acerquémonos, acerquémonos A ver Nos ha prestado un Pokémon ¿Quieres encender el Poképsor? Sí Maldita sea ¡Observemos! A ver ¿Dónde está? No hay nada Uh, ahí está Digo, me han Me han engañado Aquí no hay ni mierda Yango-Oh Se ha asustado Y se ha balanzado sobre ti Vale, vale Otro combate Todos se van a balanzar sobre mí O sea, lo tengo asumido A esas alturas Un Yango-Oh Salvaje Te corta el paso Adelante, ninja Vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Nivel 27 Luchar Y voy a utilizar Voy a empezar Bueno, voy a hacer Dos golpes aéreos Porque el Shuriken de agua No ha funcionado Tampoco muy bien Antes Con el golpe aéreo Con un par Me los quito De en medio Mira, uno Ahora me va a atacar él La defensa de Greninja Ha disminuido Vale Y vamos otra vez Con el mismo Golpe aéreo Tengo un montón De ganas De que salga El juego completo Y poder empezar A capturar Pokémon De Alola Elegir cuáles son Los que queremos Para nuestro equipo Ver los ataques Todas esas cosas Porque ahora mismo O sea, nos han puesto Greninja Está muy bien Y tal Pero tampoco Es un Pokémon Que a mí me encante Y nos enchufan En el demo ¿Sabes? Como, bueno Has fotografiado dos Pokémon Venga A continuar Seguro que aún Puedes sacar Alguna foto más A ver ¿Dónde más hay alguno? Bajamos por aquí Creo que sí A ver Por aquí vuelvo A donde estaba A ver San, San, San Encuéntran un Pokémoncito Por aquí tiene que haber Algún No, eso es la salida Eso es la salida ¿Qué? Por aquí no hay nada No, Mino comprende Tendría que salir entonces A ver Un segundo, eh Vamos a ver Si encuentro algún otro ¿Habrá otro? Has perdido el rastro De Yanmo Oh Pues no parece Que haya ninguno más En la cueva Dos Sí, sí, sí Hemos luchado contra esos Uh, aquí hay otro Vale, vale Ya decía Y yo digo ¿Cómo me voy a ir de la cueva Y solo he sacado dos fotos? Vamos Y aquí sacamos Notas la presencia de un Pokémon ¿Quieres encender el Pokévisor? Sí Vamos allá A ver Uh Ahí está A ver Un segundo Ahí Ahora sí Le pillaba en medio A ver Hakamo Se ha asustado Y se ha avanzado sobre ti Eso será de evolución A ver Hakamo Mira, mira, mira Hakamo Salvaje Te corta el paso Vamos, que ninja A ver No creo que haya mucha diferencia En el combate De todas formas, eh Nivel 30 Bueno, eso es lo único Pero vamos con el golpe aéreo otra vez Vamos, ven y ya Flash En todo el hocico Uh, madre mía Me lo he cargado de un golpe Golpe crítico Genial Ahí va Y hemos ganado Mil puntos de experiencia Vámonos, vámonos Venga, que nos queda una más Para completar Has fotografiado tres Pokémon ¿Y ahora qué? Uh Haka Algo ocurre ahí fuera Mierda Mierda Mis instintos me dicen Que tenemos que salir A ver Vamos ¿Y ahora qué? Qué bonito el paisaje Por favor A ver Notas al parecer de un Pokémon ¿Quieres encender el Pokévisor? Sí, claro A ver Lo veré por aquí ahora Uh, está ahí A ver Le saco la foto Es otro Kakamoo, ¿no? Sí Uh, voy a atacarme Uh, ni nos hemos movido, eh Valentía Haka Vale, vamos a luchar A ver Venga, venga, venga Kakamoo, dominante Te reta un combate Uh El Kakamoo, dominante Se envuelve en un aura Que aumenta su defensa Madre mía Se ha puesto en llamas Además Vale, Greninja Vamos Ahí Y le voy a echar Un Shuriken de agua Venga Por cambiar un poco Y ver a ver Qué podemos hacer Uh, no le he quitado nada Qué desastre Vamos con el golpe aéreo otra vez Nada de probar cosas Esto se acabó No quiero que me destruya A ver La velocidad ha aumentado mucho Ahora es más ligero Ha llamado a un aliado Oh Shit Bueno Un Rock Roof Está bien O sea, quiero decir Se hace llamar un amigo Por lo menos Que sea un amigo Un poco más poderoso ¿No? Digo Vamos a echárselo A Hakamo Es el que me quiero quitar De en medio El otro al final Me resultaría más sencillo Cargármelo Pero El Hakamo dominante Es el primero que quiero derrotar A ver Solo golpe Vale ¿Cuánto me quita? Bueno Creo que Creo que puedo aguantar, eh Creo que puedo aguantar bien el combate Vale Vamos Otro golpe aéreo Y al Hakamo Venga Con esto nos lo deberíamos quitar de en medio Y después nos queda a Rock Roof Que tiene nivel 30 Y yo creo que a él Con un par de golpes También nos lo quitamos Se ha debilitado Genial Y vamos a por el Perico Perico, Perico Fuerte, afecta Madre mía Madre mía Ahí vamos Oh Grenilla se ha convertido en Grenilla Ash Genial Vamos Que ahora sí que voy a repartir Hemos subido a nivel 37 Qué chulo, la verdad A ver Quiero atacar, quiero atacar Ha utilizado oído Oja, pobre perro Debe estar flipando Mirando a mi Grenilla Ash Ahora Venga, vamos Luchar Golpe aéreo Sí Y vamos a por Rock Roof Cuidado que si elegís otra de las casillas Falla el ataque O sea, no Tienes que elegir la casilla del Pokémon que tienes delante Si está vacía Se va a la mierda Vamos Ahí Y vamos a echar el último ataque Así Golpe aéreo A Rock Roof Genial Y con esto deberíamos terminar el combate Vamos Y abajo No es muy eficaz Pero se ha debilitado Suficiente Es todo lo que queríamos Si necesitábamos Gracias Grenilla Ash Has derrotado Que acabo Dominante Y así hemos completado Todo el reto Toda la prueba Del profesor Kukui A ver Ahí viene corriendo Ahora que me he enfrentado Con el dragón Vienes, eh Mamón Este quería que le limpiase la zona Está claro Qué fuerte Has derrotado al Pokémon Dominante Nada menos Tu equipo Y tú sois formidables Y con la que le has sacado Ya tienes las cuatro fotos que te pedí Así que prueba superada Enhorabuena Como premio Te voy a entregar Esta pulsera Z Genial Vale Cha-chan Te has puesto la pulsera Z Así Pues al final Pikachu no lo hemos utilizado Y como no La pulsera que se quedaría coja sin esto Un cristal Z Vale Has obtenido un electrostal Z Combinados la pulsera y el cristal Que te acabo de entregar Te permiten lanzar unos movimientos poderosísimos Los movimientos Z Son Uh era Tilo Era más San Tengo que hacer bien las voces Mierda Me salgo de De personaje Anda Una pulsera Z Eso es que has superado la prueba Felicidades Ahora veremos si ha servido de algo Mira quien viene por ahí Uh El equipo es cool otra vez No tío A ver Es que estos tíos son demasiado irrisorios No me dan nada de miedo Es que Cuando te di la super poción No me di cuenta de que era la última que tenía Pensé que los Que los despistar Los despistaría Si venía aquí Pero los tíos me han seguido Vale Ahí viene la jefa Uh han llamado a la jefa A ver Pues tampoco me da mucho miedo la jefa La verdad Me da pinta un poco extraña Soy Francine La comandante del team school Vale Te voy a pegar un repaso maja Que Y tú eres el tal San Eh Oye pues tienes pinta de apañao Apañao ¿Qué? ¿Se pira? Pero jefa No habíamos quedado Que iba a meterle caña Al ratacuajo este Lo que nos faltaba Esto ya es el colmo Por el amor de Dito No pase de nosotros Dito que por cierto A ver cuando lo ponen Pokémon GO Eh eh Muy bien Dejádmelo a mí Al fin y al cabo Es mi trabajo como comandante Defender a los tontacos De mis reclutas Bueno bueno Cuanto respeto hay en el equipo school No te preocupes San Ahora el Pikachu que te presté Puede desatar toda la fuerza del poder Z Pero solo puedo hacerlo una vez por combate Que lo sepas Te enfrentarás a Francine Con el shuriken de agua De tu Greninja O con el poder Z De mi Pikachu Tú decides Y yo estoy deseando verlo Uh pues vamos a probar a Pikachu ¿No? Ya que no lo hemos utilizado todavía ¿Qué? Dando consejitos Pues ahí va uno Acárrate que vienen curvas Chaval Que brincaos son siempre O sea El Team Rocket El Team Skull Es que Hacen todo por la boca O sea Se les va la fuerza toda entera por la boca Porque después les pego un repaso siempre Mi Pokémon se va a comer al tuyo con patatas Ni poder Z Ni gaitas Ay Chati Estás a punto de irte a casa Muy defraudada contigo mismo Misma Quería decir A ver La Comandante Skull Francine te desafía Vale La Comandante Francine saca a Golbat Un Golbat ¿En serio? A Pikachu Le vamos a dejar un fino al Golbat este ¿No? Digo Luchar Y puedo usar el poder Z desde el principio Pues vamos Giravoltio Destructor A Golbat Ponte el cinturón A ver Madre mía Esto va a ser De poner en los libros de historia Sacado una foto Porque hay un Golbat Que está a punto De caerse al suelo De que ha hecho espera toda su fuerza Para ejecutar un movimiento Z Gigavolto Y destructor ¡Uuuh mamma mía! Ahí va Así Y toma Si es que O sea Soy el único que ha visto venir esto Un golpe crítico El Golbat amigo se ha habilitado Era obvio A ver La comandante de Skull Para el Sin ha perdido Va Habrá que admitir la derrota Ha sanado 4000 Vale Genial No entiendo para que nos están dando dinero De todas formas Si luego No vamos a utilizar ¿No? Lo mismo del demo En el juego final No lo sé Vaya vaya Y dices que te llamas Sal ¿No? Pues si que eres apañado Si Venga Aire Aire La próxima vez No te lo voy a poner tan fácil Serás tú quien muerda el polvo ¿Sabes quién me decía eso? Eso me lo decía Marisky En el Pokémon Rojo Fuego Hasta el último día Que nos encontramos Recibió como un cosaco Y si te digo la verdad Estoy deseando que llegue ese momento Venga Aire Chavales Que no se te suba la cabeza La jefa te está dando una oportunidad Por ser nuevo aquí Venga Se van todavía con sus movimientos Jefa Espere Francino Que sea así Le hacen bromas a su jefa Tío Genial Y ahora tengo el Pikachu en la cabeza Un combate excelente San Gracias Kukui Y ahora Si no te importa Devuelve a mi Pikachu Que le tengo mucho aprecio Oh no Pensaba que nos podíamos quedar a Pikachu Pikachu ha vuelto con el profesor Kukui Y aquí va con los atuendos propios hoy ¿Sabes? Eres una pasada San Así es Has sabido extraer todo el potencial de tu equipo En una exhibición de movimientos magistral San Tienes madera para convertirte en un entrenador formidable Te lo digo yo Pues yo no seré menos Me esforzaré para ser el mejor Así se habla Lo que tendríais que hacer vosotros dos Es aprovechar el recorrido insular Para entrenar al máximo Oye San Ahora que has terminado la prueba Ven que te llevo a la tienda de malas hadas A ver ¿Qué vamos a hacer allí? Una idea fantástica Y mira Como regalo de bienvenida Hoy invito yo Que guay Pues venga También la madre de San Pues que venga la madre de San ¿Por qué no? O sea este tío Tilo Como paga el otro ¿Sabes? ¡Viva! Me voy a poner las santa... Digo las botas Mira como se ríe Se ha guardado la partida Genial Ya está Ya se ha terminado el demo Uh que guay A ver Está viendo Uh ¿Y esto? ¿Esto es lo que te lo he de montar? A ver Que chula Zona del oeste también Terror Oh Genial Nos han dado imágenes De cosas de Pokémon Sunny Moon De la versión final del juego Te aguardan muchas más aventuras En la versión completa de los juegos Uh No, no, no Todavía no ha terminado San Sé que me repito más que una malasada Con ajo Pero enhorabuena de nuevo Por haber superado la prueba Ahora te facilitaré el equipo necesario Para que puedas montar a lomos de Pokémon ¿En serio? Pero no tengo a nadie con quien montar, ¿no? Has obtenido Un buscamontura Aquí en Alola Hay Pokémon que nos dejan montar sobre ellos Así podemos aprovechar su fuerza Y creo que es el momento De que pruebes a subirte a lomos De un Pokémon tan fuerte Que pueda pulverizar rocas A cabezazo limpio Se han registrado los datos de Tauros En... ¿Qué? Te he leído el manual Pulsa el botón I Para activar la buscamontura El botón B Para que Tauros cargue ¿En serio? Y el atuendo de jinetes La ropa que le hagas ponerte Para montar Un Pokémon ¿Vale? Comprobarás que el mundo Es bastante diferente Cuando lo ves a lomos de un Tauros Podrías ir a la colina de alquilate Por ejemplo A ver qué encuentras Ya me contarás Yo estaré aquí en el centro Pokémon Si me necesitas para algo Dame un toque Vale Vamos a montar encima A ver Déjame ver O sea Hago así ¡Uh! No me digas Madre Esto es demasiado Esto es más A ver ¿Puedo pasar? ¿Qué? ¿Quieres ir a la colina de alquilate? Sí Muy bien Deja que te muestre el camino Tío Que vamos montados encima De un Tauros Con un casco O sea Esto es impresionante A ver Pasamos por aquí Estos son entrenadores Contra los que luchar ¿O puedo pasar sin más? Mira, mira Aquí hay rocas Aquí hay rocas ¡Uh! Que me las cargo Más Y un entrenador O sea Que podemos seguir luchando Y cosas así Vas a ver Lo compenetrado Que estoy con mi Pokémon A ver Pero ya no estoy encima Del Tauros Para el combate Entiendo, ¿no? El entrenador Promesa Lucas Te desafía Vale A Pikipek ¿Por qué todo el mundo Tiene a Pikipek por aquí? Es simplemente porque No nos quieren enseñar Más Pokémon Antes de que Empiece La versión completa O algo A ver Vamos a luchar Le voy a hacer un golpe aéreo Así Que debería de ser suficiente A ver No Solo la mitad, ¿eh? A ver, vamos Uh, madre mía Que puño me ha pegado, ¿no? La defensa de ninja Tal Luchar Otro golpe aéreo Otro golpe aéreo Esto debería de ser suficiente Así Venga A ver A ver Ahí Abajo Se ha debilitado Pobre pajarito Tiene una pinta de ser Re mono Y re cute Fuerte afecto Vale Nos convertimos en Que de ninja ash Ahí está Fun Así Entrenador Sacó a yungos Vale Otro que va a morder El polvo Pero rápido Ahí vamos Que ninja ha usado Golpe aéreo Intentaría tener Más ataques también Como os decía Para ir variando Durante los combates, ¿no? Pero es que ahora mismo Teniendo solo un Pokémon No se puede variar mucho Ni se puede hacer grandes cosas Es un poco más Lo típico, ¿no? De ir luchando Y luchando Y luchando Y luchando Ahí vamos Otro golpe aéreo Y este hombre Ahí El jugo de menos ha habilitado Y ese creo que era El último Pokémon Que le quedaba, ¿verdad? Sí, ha perdido Tú sí que estás Compenetrado Con el tuyo Qué mal fuera eso Por Dios A ver Vamos Avancemos A ver qué más me puedo A ver Aquí está Roca Ahí Un segundo Tengo que pillar carrería Ahí ¿Qué más hay por aquí? Nada más A ver Voy a haber luchado otra vez Tauros Ahí Uy, ¿ahora? Alola y bienvenido ¿A qué me estás deseando participar En el desafío de Poké Captura? ¿Qué? ¿El qué? Vaya ¿Será posible que me hayas oído hablar del desafío de Poké Captura? Las reglas son sencillas Debes atrapar el mayor número de Pokémon posible con un número limitado de Poké Balls Podrás añadir a tu equipo los Pokémon que vayas capturando O sea, esto es como el Safari Elige bien el Pokémon adecuado para cada situación y podrás atrapar muchos más No obstante, una vez iniciado el desafío no podrás abandonar la zona Y al término del mismo, los Pokémon que hayas capturado se devolverán a la hierba alta Si te quedas sin Poké Balls o simplemente quieres abandonar, házmelo saber ¿Quieres participar en el desafío? Sí, tío Sí Vamos Perfecto, ahora solo te hace falta el material ¿Qué me va a dar? Has obtenido varias Poké Balls, ¿vale? Y vamos a entrar en la zona esta Esto no me lo esperaba A ver Esa que el ademo había acabado y todavía había un montón más A ver, profesor Kukui ¡Eh, San! Así que vas a participar en el desafío de Poké Captura Me parece muy bien Todo entrenador Pokémon es capaz de atrapar los Pokémon salvajes que le salen al paso Atiende bien, que voy a explicarte cómo hay que hacerlo ¿Vale? Se mete en la hierba Esto ya lo sabemos, en realidad es Quizá para la gente que juega por primera vez, supongo Un Piki Peck Vaya, qué sorpresa, un Piki Peck Ha sacado a Rock Group Vale Luchar Pero es el que lo... Ah, vale, vale Es el que lo está manejando, no soy yo Ha usado placaje Piki Peck está casi, casi debilitado Y ahora es el momento de lanzar el Poké Ball Vale, lo mejor es bajarle un poco los puntos de salud al Pokémon antes de lanzar el Poké Ball Ahora elige de la bolsa, saca el Poké Ball, aunque no lo estéis viendo como os decía Pero elige el Poké Ball Genial Y lo lanza No puedo pasar esto, en realidad yo ya sé cómo hacer todo esto Profesor, déjeme irme de esta demostración Vale Dos Tres Y ahí está Genial Lo ha atrapado Ya está, Piki Peck ha atrapado Que me salga algo más que Piki Peck, por favor Si vamos a ir a atrapar algún Pokémon Que salga alguna otra cosa Es verdad que los Pokémon salvajes pueden atacarte y tal Pero si los capturas Podéis de echar lazos y al final se convertirán en valiosos aliados Y ahora a disfrutar del desafío Te estaré animando Genial Pues vamos a ver qué me encuentro, tío Pues sin más dilación Que comience el desafío Adelante, feliz, captura Vamos, vamos, vamos A ver, quiero ver, a ver Porque por aquí ya sé que me va a parecer un Piki Peck Vamos a ver si hay algo más por aquí A ver Uh, un Yubos, vale Te corta el paso, adelante que eres ninja Tengo que tener cuidado, voy a utilizar Bueno, no, voy a utilizar a partir de que nivel tenga 30 Creo que voy a usar el Shuriken Porque así no le voy a quitar todo A ver Vamos Y otro más Así Y otro Uh, muy bien No, no, no hagas más, no hagas más Uh, genial, lo hemos dejado ¡No! Uh Lo hemos dejado justo, justo Cuando he hecho un Shuriken con 4 golpes En la vida Y justo ahora lo tiene que hacer A ver Necesito otro Ahí Venga Que me lancen más Que me lancen más Que va a parecer Otro Yungos, vale Joder, me gustaría que nos hubieran enseñado más Pokémon nuevos A ver Venga, vamos a utilizar otra vez el Shuriken Con esperanzas de que no salgan otra vez 4 ataques Por Dios Así Vale Otra vez Y párate ahí Párate quieto No, tío 4 no ¿Otra vez? ¿Pero qué está ocurriendo? De verdad De verdad que lo nunca he visto, eh No pensé que iba a pasar esto otra vez Porque voy a utilizar el golpe aéreo ¿Qué narices? Jamás voy a... Voy a esta zona de hierba A ver A ver Pikipek Pikipek Aparece en front of me Pikipekens Venga, otro Yungos Vale Que variado está el tema Pokémon en esta zona Esto es peor que Pokémon GO Cuando estás en una zona y solo aparece lo mismo Los ratatas y... Madre mía A ver Pues voy a utilizar un golpe aéreo, tío Porque no quiero que ocurra otra vez lo mismo Así Genial Uf Se ha quedado al nada Madre mía Si lo llevo a debilitar ya me corto las venas Presión de Gindia Vale Genial Y ahora lo que vamos a hacer es Ir a la bolsa Vamos a elegir Un Pokéball Ahí Usar Venga Lo lanzamos Han usado Un Pokéball Plas Y debería de quedarse A no ser que tenga la peor suerte del mundo Y se me escape Este bichito que está casi muerto Venga Y ahí Es nuestro Ahora no sé para qué quiero añadir este Yungos a mi equipo Pero bueno Es un poco cacker Pero está bien Así Y ¿Qué me va a contar? Bien Veo que has capturado uno Es un buen comienzo Pero si solo hay de esto ¿Para qué quiero pasarme aquí un rato Si no van a aparecer más que Yungos? ¿No? Creo que me voy a marchar ya ¿Quieres seguir con el desafío? Prefiero abandonar Prefiero abandonar Porque no va a salir nada Han salido tres o cuatro Yungos No va a salir nada más Como quieras Procedamos al recuento entonces En esta ocasión Has logrado capturar un Pokémon Te daré un consejo Añade los Pokémon que vayas capturando a tu equipo Para que te ayuden en el desafío Yo Ya guardo yo las Pokéballs Que no has usado Genial Has devuelto las Pokéballs sobrantes Ahora Liberaremos a los Pokémon que has capturado O sea que ni siquiera me los puedo quedar Porque aún me han vuelto la hierba alta Es solo para pasar el rato esto Vuelve cuando quieras Para afrontar el desafío Porque captura Pues nada Me voy a montar otra vez En Tauros Ahí Y habrá algo más que pueda Romper por ahí A ver Un segundo No sé si habría alguna roca más o no Pues no, no parece, ¿verdad? O por lo menos por aquí no ¿Dentro de la cueva habría alguien o no? O sea, ¿habría alguna roca o algo? Uh ¿Y esto? ¿Qué? Un combate de lucha tradicional de Alola Entre dos Mach-ups Un espectáculo digno de verse ¡Qué suerte la mía! A ver Mach-up O sea, básicamente que me cortan el paso, ¿no? Y que ya no puedo entrar ahí Pues nada Nuestro gozo en un pozo Vámonos Por aquí tampoco puedo ir, ¿verdad? Solo quería explorar para no dejarnos ninguna zona Que no estuviese explorada en el demo Antes de terminar Pero Al parecer hemos visto todo lo que había que ver A ver Eso también lo hemos visto todo entero Así que nada Vamos a volver al pueblo Y nos vamos a despedir desde ahí A ver ¿Quieres regresar a la ciudad? Hawoli Ojo, me cuesta un montón decirlo, ¿eh? Ahí, muy bien Te acompaño Genial Me encanta esto del Tauros De todas maneras Estoy ir montados A ver Uh, mira, 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 mira Por favor O sea, potencia a mí Estará mamá ya Acabó Uh, espera Ahí me bajo Vale Desmontar Así Voy a ver si nuestra madre ha terminado ya De hacer el tema del Del padrón No tiene pinta, ¿verdad? Ala, a pasarlo bien Pues nada Hasta aquí vamos a llegar con el demo de Pokémon Sun y Moon Ya habéis visto, hemos hecho todo lo que había que hacer por ahora No les habrá algún detalle más Que obviamente puedes hablar con más gente O lo que sea, ¿no? De toda la gente que hay alrededor Pero hemos hecho todo lo que había por hacer Ahora solo nos queda esperar a que salga la versión completa del juego El 18 de noviembre, si no me equivoco Aunque creo que voy a poder enseñaros algunos episodios antes de ese día Creo que vamos a poder empezar la serie Espero que tengáis tantas ganas como yo Llevo mucho tiempo esperando La verdad es que fue un poco lo que ocurrió el otro día De no poder grabar y que se estropeasen las consolas y tal Fue un poco como, joder, después de tanto esperar, ¿no? A poder probar el juego y todo esto Pero todo ha salido bien Espero que os haya gustado y divertido muchísimo este vídeo Y el primer episodio del demo Si así, dadle a me gusta de forma violenta para apoyarlo Como siempre, además, os recuerdo que si todavía no lo habéis hecho Os podéis suscribir al canal pinchando en mi caneta De esa manera os enteráis de cuando empecemos la serie de Pokémon Sun y Moon También podéis pinchar aquí para ver un vídeo Que quizá no hayáis visto aún Que os mantengáis alejados de los creepers que lo rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse, mapeches